Bueno amigos les voy a presentar en esta ocasión a una estimada amiga a quien yo le digo prima de Mundo Nuevo vamos a conversar con la señora Selena López de Bello vamos a conversar de la historia de Mundo Nuevo, de la historia de su familia, toda esa serie de cosas bueno como esto lo va a ver la gente de Mundo Nuevo señora Selena, mándele por aquí un saludo a ellos, a su gente de allá Ok, con mucho gusto, un feliz día para toda la gente de Mundo Nuevo, mis paisanos con quien conviví toda la vida porque allá formé mi familia, allá me casé con Roger Bello, el padre de mis hijos quise mucho ese pueblo, le doy las gracias al pueblo, a Ismael Martínez que fue el que me pidió el primer trabajo que me ayudó, profesor bueno y así seguí trabajando, luchando claro, ¿en qué parte de Mundo Nuevo nació usted? en Lomo de Perro Lomo de Perro, muy conocido esa zona de Lomo de Perro, esa zona de Mundo Nuevo, sí señor por cierto que usted nos contó una anécdota, antes de empezar esta grabación nos contó una anécdota relacionada con ese nombre Lomo de Perro es impresionante el nombre pero es un sitio muy querido allá claro, muy querido y el que es de Lomo de Perro es de Lomo de Perro, nadie niega que es de Lomo de Perro porque tenemos que negarlo si eso, ahí fue que nos baptizamos en Lomo de Perro claro, usted nació más o menos a qué altura de Lomo de Perro, porque esa es una calle larga yo nací hacia el río, el río Amana nos dejó en la calle, tendría yo como, qué sé yo, porque yo me acuerdo clarito como 6, 7 años tendría yo cuando el río nos dejó en la calle ustedes, ustedes vivían cerca del río, a orilla del río, a orilla del río, pero distante, nunca se pensó que ese río podía ahora, pero por allí el río Amana, yo esa parte del río Amana no la conozco, pero si me la supongo que es como en medio de dos montañas, verdad, como un cañón de una montaña esa parte de ahí, de Mundo Nuevo era normal, porque todo eso era balneario, entonces la pasaban lleno de gente y a orilla del río, cocinando y todo pero si, para la montaña es hacia Pozo Azul, Pascar, entonces montaña es el río Pascar, hacia abajo, en el pueblo no era montaña, en el pueblo era piedra, matas así que luego viene a pegarse lo que llaman la planchada hacia el Amparo, exactamente, y es el que pasa acá, como se llama, ese río que pasa por Pozo Azul, toda esa parte Amana, bueno, eso hacía montañoso por ahí, ese río, ese río hacía muy fuerte, ese río decían, decían mis padres que ese río crecía, porque no fue la, no es la primera vez ese río siempre se ha llevado, se ha llevado las casas, se ha mudado de, de su, de su, de su, de caos de 7 a 7 años, de 8 a 8 años, yo creo que este río crece, crece así Si, a mi me han conversado de eso, de, de, del cambio de caos del río Amana ahora, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, de la parte esa, porque yo conocí un famoso cambio de caos del río Amana pero que no, el cambio no lo hizo el río, sino que lo hicieron por una carretera y después el río recuperó su caos pero eso vamos a hablar un poquito más adelante Su mamá y su papá, ¿cómo se llamaban? Mi papá se llamaba Dionisio López y mi madre, su esposa se llama Juana de López ¿De dónde eran ellos? De allá mismo Mi papá era el que hacía, trabajaba con Simón Pino, con los dueños de caña, que tenían trapiche, que hacían papelón Si hacían papelón, ¿hacían aguardiente también? No No, no hacían aguardiente Eso lo hacían en otro lado Mi papá hace, toda la vida fue trabajando con esa gente Él era el que le hacía los trapiches, las cosas, toda esa gente que tenían eso, esas, esas Porque habían varios que tenían Montaba las pailas Montaba las pailas Y mi mamá todo el tiempo fue una mujer del hogar, con uquera Mi mamá Nos criamos humildemente, pobres En esa misma zona, porque después que el río se llevó la casa de ustedes, ¿hacia dónde se mudaron? No, un poquito más, en el mismo Lomé Perro, pero más arriba Que esa casa se la entregó, se la dio, se la dio para vivirle a mi papá, a Nicasio Un señor que se llamaba Nicasio y le dijo a mi papá que se fuera para su casa, que era grande y él vivía solo Y ahí estuvimos, este, mientras papá hizo la otra casa Ahí en el lado ¿Cuántos hermanos fueron ustedes? Once hermanos Once, como era la familia antes, muy numerosa Sí, muy numerosa, once hermanos Seis varones y cinco ¿Y de esos cuántos sobreviven? Este, han muerto dos Tres Tres Han muerto tres, entonces quedamos ocho ¿Y en dónde viven ellos? Eh, Manuel López vive en Puerto la Cruz Emilio López vive en El Tigre Eh, el Negrito, que es Majín, que allá lo deben de conocer donde sea, vive en Mundo Nuevo Eh, mis hermanas, María Natividad vive aquí en Cantaura Eh, Leila vive en Anaco Mercedes vive en El Tigre Y yo que vivo aquí en Cantaura Y están bien regados, entonces, ¿no? Y Olga Ah, Olga vive en Punta de Mata Mire, señora Selena, ¿dónde estudió usted? Allá mismo en Mundo Nuevo Ajá ¿Recuerda los nombres de sus maestros, de algunos de sus maestros? Sí, cómo no José Bellorín José Beltrán Bellorín Y Ismael Martínez, esos fueron mis maestros Ismael Martínez es un famoso maestro de Mundo Nuevo Sí, señor Que por cierto, mi primo Ramón Sotillo Ah, sí Que por cierto lleva mi mismo nombre Y es maestro jubilado como yo Él siempre dijo que la escuela de allá Ha debido llevar el nombre de ese maestro Y cuando no pudo llevar la escuela Él dijo que el liceo de Mundo Nuevo Que le pusieron por encima de la decisión y el deseo del pueblo de Mundo Nuevo Le pusieron un nombre que yo aquí no lo voy a repetir Pero un nombre muy odiado, por cierto, por allá Me conto por qué Porque ese liceo ha debido haberse llamado liceo Ismael Martínez El gran maestro Ismael Martínez El gran maestro Sí El gran amigo ¿En dónde quedaba la escuela de Mundo Nuevo en ese tiempo? Cuando yo estudié, estudié a... ¿En la casa de Almir? Al lado de Pedro Parejo Al lado de Pedro Parejo Ahí estudié yo Más o menos, ubíqueme El nombre no me suena Ubíqueme más o menos ahorita Lo que es... Patedanto Ah, Patedanto Al frente, Patedanto Claro Parejo es Patedanto No No, al frente Ah Quedaba esa escuela Patedanto está vivo Sí Qué bueno, gracias a Dios Y que Dios le dé larga vida y salud Entonces la escuela quedaba por allí Esa época que yo estudié Ah, ¿y cuándo hicieron la escuela que hay ahorita En Mundo Nuevo? El grupo El grupo escolar ¿Qué tiempo tendrá cuando no tengo conocimiento? Tiene años Esa escuela lo hicieron El que está allí en todo el frente de la plaza Sí Bueno Seguimos hablando de su gente Usted me dice que su papá Era un hombre de trabajo del campo Trabajaba en trapiche Siembra, etcétera Él era albañil Albañil, ajá Él murió joven Murió de 51 años Y dejó toda esa familia Sí Esa familia, sí Imagínese usted Señora Selena Ajá, ok Usted estudió allí Por supuesto Hasta sexto grado ¿Qué es el tiempo? Y con eso yo no le estoy diciendo Vieja a usted Es el tiempo en que una persona Que salía de sexto grado Era mucho más de lo que es un bachillero Ah, bueno Sí, sí La preparación que tenía Bueno, pues Bueno, después yo fui maestra Por ahí Fui, yo hice a usted De sexto grado Yo subía Me mandaban de suplencia Por ahí para los sitios Y ahí En la misma escuela Hice mucha suplencia Que por cierto Me iban a dar un cargo Pero entonces No se me dio Que fue cuando yo me le vine Brava del Mundo Nuevo Brava con Ismael Y Pael Martín es el maestro Ajá Porque no me habían dado el cargo Y ahí me vine para el Samar Y ahí ellos me vinieron A buscar ahí el Samar Pero de todas maneras Pero usted Usted tuvo un trabajo Un puesto público allá Toda la vida Allá en el mismo Mundo Nuevo Ajá ¿En qué trabajaba usted allá? Yo empecé a trabajar En acueductos Secretaria como acueductos rurales Y él mismo trabajaba Secretaria de 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 la Junta Comunal Ajá De la Junta Comunal Ya voy ya Porque estoy grabando aquí En la Junta Comunal Trabajé Año Ajá Bueno, hasta que me vine De por allá Para el Samar Ajá Y eso de acueductos Acueductos rurales ¿Qué era eso? ¿Qué manejaban ustedes ahí? Este La cobranza Y manejábamos Porque teníamos que comprar Teníamos que comprar Para que Para todos Entonces quiere decir Que en ese tiempo El servicio de acueductos El servicio de acueductos Mundo Nuevo Nadie paga el agua Nadie paga la luz Imagínense que en ese tiempo En Mundo Nuevo Un pueblo tan retirado Por ahí Se pagaba luz y agua Se pagaba luz y agua Yo salía a cobrar en una bicicleta Usted salía a cobrar O sea que Usted era cobradora Cobradora y secretaria A la misma vez Y salía en una bicicleta Una bicicleta a cobrar Pero qué bueno Me quería mucho la gente Los cinco Yo salía a los cinco Y los cinco La gente humilde En el bravo Sí Eso me estaban esperando Con Espagueti con sardina Que aullama zancochada Que batata zancochada Me esperaban Porque yo a esa gente así Yo no les cobraba La gente que yo no Yo veía que no tenían recursos Yo no les cobraba Los visitaban Y les daban un recibo Pero sin Sin cobrarles Era como un subsidio Ajá Ok Era un subsidio Bueno Usted sabe que En todos los países del mundo En todos los países del mundo El Estado Subsidia a las familias Más necesitadas Eso Bueno Sí Sí ¿Hasta cuándo ¿Hasta cuándo Estuvo usted trabajando en eso? En el acueducto rural Duré Once años Once años Sí De ahí De ahí De ahí fue que Yo me vine por Samán Y empecé a trabajar En el Siempre tenías En el mismo En la planta De tratamiento Para maturismo Ajá Ahí estuve trabajando Catorce años Catorce años En la planta Ya son veinticinco años Ajá Pero usted no tuvo Un tiempo trabajando En la junta comunal En Mundo Nuevo Claro No le estoy diciendo Que yo empecé a trabajar Como de edad de quince años En Mundo Nuevo Y de fondo En la voz Que me vine por Samán Ajá Ajá Allá mismo Ese señor En Mundo Nuevo Ese era el manguito De Mundo Nuevo Ese era el mango El mango De Mundo Nuevo Imagínese usted Pero ese fue tan vagabundo Que el mismo día Que yo tuve el primer hijo Estaban haciendo otro Le estaban haciendo otro Otro hijo Sí Bueno Pero bueno Yo lo gané Yo lo gané Pero para que usted vea Como Pero quien se quedó Con él fue usted Exacto ¿Cuántos hijos tuvieron ustedes? Cinco Cinco Ajá ¿Y dónde nacieron Esos cinco hijos? Allá en Mundo Nuevo Todos nacieron En Mundo Nuevo ¿Sabe que por cierto Es oportuno Que habláramos Señora Selena ¿Cómo hacían Por ejemplo En el caso De su primer parto Que supongo Que no existía Dispensario En Mundo Nuevo Comadrona Comadrona Explique aquí Para la gente Que va a ver esto No a la gente De Mundo Nuevo Por supuesto Pero como esto Va a estar en las redes ¿Qué es eso De Comadrona? Una partera Le dicen partera Comadrona Las dos cosas Se le dice Comadrona Partera Esa era una señora Que estaba allá Ella era Una señora mayor ¿Recuerda el nombre? Sí Crufelina Fernández Ajá Sí Bueno Entonces a la hora Que a uno le daban Esas novedades Esas ganas de dar luz La iban a buscar Y ella ahí estaba Hasta que uno daba luz Ajá Hasta la hora Y ellas atendían El parto completo Y todo Una señora Que tenía mucho conocimiento Cuando ella veía que el parto Estaba difícil Decía Llévensele a pagar el celular Que este parto está difícil Y era verdad Pero su conocimiento Le permitían decir eso Sí Ella me inyectaba todo Y eso que yo sé Porque por ejemplo Yo nací también Con Comadrona Con Comadrona Que la Comadrona Llegaba Y Acomodó Este muchacho Hay que acomodarlo Porque viene sentado Yo por supuesto Me acuerdo Es de mis hermanos Que Que una señora En Paraguay Llamada Mamá Emilia La Comadrona En todos los pueblos No sé si en el mundo No Le decían Mamá Emilia Era en Paraguay Eran como dos o tres allá En Paraguay Ajá Ahora bien Pero todos los hijos suyos Nacieron así Con Comadrona Todos 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 ¿Qué edad tiene su hijo mayor? 58 57 57 57 años Va para los 60 Pronto En el nombre de Dios Y la Virgen Ajá Pero usted vivió Todo el tiempo En Mundo Nuevo No Desde Mundo Nuevo Me vine yo para el Samán Para el Samán Para el Samán Ahí en el Samán Porque yo empecé a trabajar En la Plata de Tratamiento Amara Madurina Ajá Y después bueno Me vine para acá Para Cantabria Pero yo tuve Como 15 años Ahí En el Samán Y en qué parte Del Samán vivía En toda la entrada Yo tenía Un club La entrada Desde Eurica O la entrada Desde Lamparo La entrada La entrada Del Samán Ajá Pero viniendo Desde Eurica O desde Viendo De Eurica Ajá A la entrada Ahí yo tenía un club Que fue muy conocido Un club Se llamaba El club Rancers Tenía galleras Tenía canchebola Ahí tú y yo Mis años Bueno Le voy a decir Muy negocio Una licorería Le voy a decir Que yo conocí En el Samán Un negocio así No sé si será el mismo Que está en toda la calle En toda la entrada En toda la entrada En la vía Hacia Hacia el Amparo Dos mujeres También Imagínese usted Tenía dos Pero era amiguísima Mía Yo comía de primero Cuando iba por acá Bueno yo quiero que ustedes Que están viendo Este video Sepan que mi primo Roger Está aquí al lado Mío Y la prima Lo que hace Reice Eso Bueno mire Claro mire Porque además Usted no está inventando Nada Miren Prima Nosotros necesitamos Hacer una pequeñita Pausa aquí Para no hacer Los videos Tan largos Pero vamos a seguir Conversando Porque ahora Es que nos queda Conversación Ahora nos queda Bueno Queridos amigos Nosotros esperen Un momentico Para que vamos A continuar La conversación Con mi prima Con mi prima